Hey que trae esta representando gemelo sin San Luis Potosillo con la conexión Guadalajara perro Por las calles andando de rol con mis carnales Tu ya sabes que en sandwicho la palabra es lo que vale Desde GD el Jalisco y desde antier ando bien visto Voy pa'l segundo disco malandro como le pisto Que insisto, insisto en sacar la casta Se siente gran bocado termina siendo la vasca Como le complazca mas como me le nazca Si siente comezón porque no cae ni se rasca Que el carnalismo nazca la mano nunca se masca Del que te rima un plato de comer y brinda casa No le hago feo a la gaza desde la conexión Se con quien es cuento y es banda de corazón Y sin tanta reflexión, sin tanto drama, tanto celos Vamos por el segundo, Saifer con los gemelos Melos y NK, local 10, plaza Carmelita Si no sabe que 11, calle su boquita Noche con la cagua, yo con la prudita Voy de rol y vida bendita Cítame y me prepararon pa' la guerra Mi puerta para poco si ya nadie se cierra Empiernado estoy, mañana y puesto pa'l hoy Con mis locos a donde sea voy Estoy con los mismos del inicio Que onda mi Dier, saca y ponte vicio Alán y mi rap se hicieron mi oficio De mis canchas a los mismos edificios Es Locker One, Real Music papá De rol en las calles, me muevo con mis carnales Listo pa' lo que sea, firmes y para adelante Ya no apesto a humo, ahora fumo cera Pongo tinta en mi cuerpo, soy adicto a la loquera Promociono el arte en el local de los gemelos Perforaciones y datos y buscas un diseño Entiende que es cultura, esto no es delincuencia Deja estereotipos, no estamos en los 60 No porque te he tatuado, voy a hacerte algún daño Traigo invertido en tinta, lo que ganas en un año Rompí con el sistema, no trabajo para nadie Siempre busco la lana, no me gusta que me maten Comercio, tengo hobby, siempre estoy con mi familia Me dedico a lo mío, no hay tiempo para envidia Saludos a mis videos que me tiran y me tiran Yo caeré en su juego, ay que Dios me los bendiga Representando el team Gemelo Sin El pinche verso tras el micro, homie Dice, ey Ya no me importa lo que pierda, ni quien vaya, ni quien venga Solo busco lo mío y a la vez dejo mi huella Nena, no, puedo bajarte las estrellas Y me la paso grabando, fumando y destapando botellas No está de más mencionar que soy más que problemas Pero sinceramente no he pensado en cambiar Que te puedes esperar de lo que hay dentro del drenaje Pero claro que soy más que placa, paleta y tatuajes Hoy disfruto del paisaje y recorro las esquinas Que quedaron marchadas de sangre A toda madre un desmadre Siempre se ha visto que en la clica nadie se abre Yo sigo esperando a que disparen Y si no nos dan la talla es mejor que no se comparen Es mejor que no se comparen Yeah Respeto pa'l que lo merece y pa'l que se le gana Porque ese se gana con acciones y no con palabras vanas Yo le falto al respeto al que la ensucia, al que la caga Somos mentes insanas Si a usted le sobran huevos A mí me arrastra la macana y no es redonda, es cuadrada Desde que me lo sigo Saludos pa' la banda que se fue y la que se encana Las tortos y están drogues para eso Que no tiene buena pama Y yo en la calle una voy mala Pobre de mi mamá y de la que duerme en mi cama Y vente con esas dos buenas damas Ya no cambia y a mí se viejo como el Dala y Lama Todo se me hace un poco Siempre loco, no es cajón y siempre rana Por las calles De San Luis de Rol con mis carnales Tú ya sabes que en el guero La palabra es la que vale Por las calles Andando de rol con mis carnales Tú ya sabes que en sándwicho La palabra es la que vale